Hola amigos, soy Señor desde el Bunker, para unboxing el show, hoy les quiero compartir esta muñeca de Netsuko, de la serie Demon Slayer, aquí en la parte de atrás podemos verla en dibujo y en la muñeca, y aquí otras tres muñecas de la serie, que es esta colección de muñecas de Demon Slayer, como pueden ver es para el mercado japonés, pero aquí le pusieron una calcomanía, para los Estados Unidos ya con otro código de barras, que nos dice que es del 2023 de Bandai y después una aquí para México, sobre esa calcomanía otra calcomanía, la sacamos de su caja, la retiramos del inserto, que inserto y caja vienen de un cartón super desechable, hay que tomarlo con mucho cuidado, y así se ve la muñequita fuera del empate, trae un kimono, trae su abrigo, y sus sandalias. En cuanto a movimiento mueve el cuello, los hombros, o sea los brazos, la pierna, y flexiona un poquito la rodilla. Ahora le tenemos su abriguito, aquí podemos ver ya el kimono, es un material plastificado ya impreso, eso le da una apariencia muy muy bonita, las sandalias super chiquititas en plástico, su cabello, muy sedoso, la banda de plástico es para que no se despeine, le retire la banda y el peinado no cambia nada, queda idéntico, esto está como pegado, quien sabe cuánto resista, aquí pueden ver a Netsuko ya con sus ojos, que ya se quedó en proceso de demonio, a su vez le quedó algo de humano, de eso se trata la serie, una vez que matan a su familia, ya se va con su hermano, y Tanjiro, su hermano, busca la forma de revertir este proceso, mide alrededor de 8 pulgadas y media, y este es un buen detalle, no se como si le llame este tipo de fajilla, pero en media está amarrada con un lazo, y ese viene impreso en la tela, así se ve el rostro si le bajamos tantito el bambú, que siempre está mordiendo, y dentro de este universo tan rudo, tan crudo, creo que Netsuko es la clave del éxito de la serie, vean que bonito está el acabado aquí del cabello, con los mechones roquizos, esto es lo que quería presentarles hoy, la Netsuko Kamado, de la serie Demon Slayer, hecha por Bandai, en el 2023.